Aroldis Chapman no usará el 54 con Pirates para MLB 2024. Hace pocos minutos, se conoció que habrá nuevos cambios en los números de piratas para la campaña 2024. Aroldis Chapman utilizará el 45, mientras que Martín Pérez portará el 54 debido a un cambio con Joshua Palacios, 22. En declaraciones de Chapman para el CEO de Swing completo, Daniel DeMalas, le explicó el motivo de su cambio de dígitos. El número mío no estaba disponible, en Pittsburgh, así que lo viré al revés. Tras conquistar su segundo de anillo de serie mundial con Texas en 2023, firmó un acuerdo con el equipo de Pensilvania por una temporada y 10.50 millones de dólares. Se espera que el lanzallamas zurdo esté en la parte alta del relevo para preservar los compromisos. Aroldis Chapman posee un récord de 50 victorias y 40 derrotas. Acumuló 698 entradas y un tercio de labor, con un porcentaje de carreras limpias de 3.72 de por vida en las mayores. El cubano Aroldis Chapman jugará para los Piratas de Pittsburgh la próxima temporada de la MLB, luego de pactar con la franquicia por un año y 10.5 millones de dólares. No obstante, su rol en el equipo pudiera ser diferente al acostumbrado por el misil. Ante la presencia de David Bernard, cerrador del equipo, la gerencia anunció que Chapman va a ocupar un rol distinto en el bullpen de los piratas, que pudiera ser el de acomodador. Simplemente no hay ningún problema para mí. Soy flexible y sé que hay un cerrador aquí y uno muy bueno en eso. Agregó al citado medio. Cuando comencé mi carrera, no era un cerrador. Dijo a la AP. Era un tipo de sexta, séptima, octava entrada. Un par de años con los rojos y realmente tuve la oportunidad de ser cerrador. Ahora, me considero alguien que realmente puede adaptarse a lo que tengo que hacer. Joan Moncada anhela volver a rendir en medias blancas. Creo que Dios me ha guardado algo bueno, expresó Moncada durante un evento comunitario de los medias blancas. Espero que todos podamos ver eso. Esperemos que pueda realmente mostrar todo lo que puedo hacer en el terreno. Durante la primera mitad del 2023, sentí mucho dolor y estrés. No podía hacer nada. Quería hacer lo necesario para ayudar al equipo, pero no podía. Fue un momento difícil para mí. Una vez empecé a sentir más fuerza, estuve mucho mejor. Por eso pude terminar de la manera en la que lo hice. Y así es como me siento ahora.